Fueron las artes visuales y específicamente la muralística el origen de un modelo de industria cultural y creativa comunitaria que comenzó a perfilarse más allá de los muros pintados de la variedad de estilos colores y obras el proyecto de cooperación internacional trazos libres la contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad con diferentes alianzas propició la amplificación y sostenibilidad de esta idea entre las fortalezas más significativas destacan los intercambios sostenidos con numerosos expertos cubanos y extranjeros tales como el doctor Jordi Treserra Juan consultor de la UNESCO y la Unión Europea los encuentros de capacitación avanzaron hasta la formulación de los planes de negocios y concluyeron en 2023 con la aprobación por el gobierno de 20 proyectos de desarrollo local del distrito creativo La Gloria a la par de estos procesos la cooperación internacional garantizó la solicitud y gestión de recursos para apoyar a los nuevos actores económicos de esta demarcación urbana estamos dando gracias a Sigedel que es el padre de bueno todos estos proyectos que han emanado a Oiko por la confianza en un grupo de soñadores y poder desarrollar los sueños a uno y encaminar los que ya estaban dando decenas de nuevas obras aparecen hoy en las fachadas de las casas así como en muros de escuelas e instituciones concebidas y materializadas desde los estilos tradicionales hasta los más contemporáneos entre ellos se encuentra un impresionante mural que regaló el artista portugués Steyler al distrito creativo La Gloria dentro del evento internacional ventanas paralelas street art contarlo así y ahora es muy fácil pero nunca podría perderse de vista lo retador de este camino gracias a la participación de la unión europea oicos y camoes soñamos un modelo de industria cultural y creativa comunitaria jamás implementado en cuba lo concebimos casi a las puertas de la pandemia del coronavirus en medio de la peor crisis económica del país en los últimos años y pese a tantos avatares conseguimos hacerlo realidad el sueño está hecho y continúa